Y buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a las personas, el gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión de manera cariñosa y respetuosa en este cálido martes, los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante, de primera mano a la oportunidad de estar al lado de comunicadoras, periodistas y compañeras, Mónica Noguera, ya disto. Gracias a todos, querida. Bueno, pues comenzamos ya porque ayer, 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, donde miles de mujeres se unieron para exigir justicia, respeto y equidad. Algunos marcharon por las calles capitalinas para demostrar su descontento. Una de ellas fue la actriz María José Suárez, esposa del conductor, nuestro querido conductor Mauricio Barcelata, ahora está en otra empresa, quien junto con un grupo de feministas vivieron una verdadera pesadilla por parte de presuntas autoridades. Aquí la historia. La conductora y actriz María José Suárez fue una de las mujeres que participó en la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, en la noche de regreso a su casa, denunció en sus redes sociales que había sido víctima de aparentes autoridades que amedrentaron a su hermana y a su grupo, y en su reclamo señaló que intentaron secuestrarlos y se llevaron a uno de los escoltas de apellido Rocha entre Izazaga y esquina Simón Bolívar. Este policía, este y su equipo se llevaron detenidos a un escoltas federal. Yo pertenezco al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos. Llegaron ellos, nos cortaron cartucho y nos lo pusieron en la cabeza. Nos bajaron el coche y ni siquiera les permitieron identificarse. Lo desarmaron y me dejaron en un estado de vulnerabilidad. Notablemente alteradas, expusieron a su violentador que aparentemente estaba escoltado. Él fue el que puso la pistola. Él puso la pistola y cortó cartucho en la cabeza de mi hermana. ¿Con qué derecho cortas cartucho a mi hermana? ¿Cuál es tu nombre? Identifícate. Cortaste con identifícate. Landín, solicita la fuerza de disposición o petición de parte. ¿Cuál es tu nombre? Depéndalo. ¿Quién es él? ¿Por qué está protegido? ¿Por qué corta cartucho? ¿En dónde estamos, eh? Ay, si no hables. ¿Cuál es tu nombre? Lamentablemente, los policías presentes no hicieron nada y se llevaron protegido al agresor. ¿Quién vestía de civil? Estoy con la licenciada Ana Catiria Suárez y este policía le está empujando. Solo te aviso que está recién operada. Tú tocas a mi hermana y te mato, hijo de... ¿Estás amenazando? Si tocas a mi hermana, ya se va. ¡Ay, qué madre! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Son una basura! ¡Qué miedo estar en este país! ¡Qué miedo! Así que fueron las mismas mujeres quienes protegieron a María José Suárez y compañía de estas autoridades y a falta de seguridad y a través de redes sociales hicieron su denuncia. ¡No les pasa! ¡No te salgas, Ana! Nosotros lo vimos todo, todo lo vimos. ¿Cómo llegaron a encañonarlas? ¿Cómo las tenían? Yo pensé que era un secuestro. Nosotras también pensamos que era un secuestro. Veníamos saliendo de la marcha, yo pertenezco al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, estaba en resguardo, con el resguardo de los elementos de la Policía Federal que la Secretaría de Gobernación me asignó. Veníamos en el coche tranquilamente saliendo de la marcha y en un alto, un sujeto vestido de civil, acompañado de tres policías de seguridad ciudadana, cortó cartucho y me apuntó a la cabeza. Cuando le empecé a gritar que se bajara mi escolta, le grité a que eran federales, que estaban cuidando, que nos dedicamos a defender derechos humanos y no les importó. Sacaron al primero, lo desarmaron, le dije que no hiciera eso, que estaba en protección de una defensora de derechos humanos y no les importó, se lo llevaron. Hasta ahorita no nos han querido decir dónde está detenido. Híjoles, qué pesadilla para María José, para su hermana. Yo tengo muchas dudas que seguramente usted, desde su casa, también las tendrá. Ahí estamos viendo a María José Suárez. ¿Por qué iban con elementos armados? Sí, te les explico. Fíjense, Ana Catiria Suárez, justamente la hermana de María José, es vocera y abogada penalista de la Asociación Voces Humanizando la Justicia. Ella escribió un libro hace un tiempo llamado Legítima Defensa, que es un libro que le ha costado en verdad ser perseguida. Un libro que ha tenido muchas repercusiones para ella. Es básicamente una bitácora, así lo menciona ella, con nombres y apellidos de funcionarios del gobierno y de qué tipo de autoridades nos representan y quiénes permiten cuánta violencia tenemos que seguir sosteniendo en este país. Ella exige derechos a diputados, presidentes, tribunales y hoy por eso tiene que tener protección, porque además lleva dos atentados de muerte, porque como ella lo dice, porque no me quiero callar, porque seguiré denunciando y nunca callando. Ella menciona algo muy importante. Y gobernación, lo que entiendo, la Secretaría de Gobernación le pone dos elementos de seguridad. Exactamente, exactamente, por eso los trae. Y ella, ¿qué pide y qué ha pedido siempre? Dejemos de normalizar la violencia, ninguna mujer asesinada más, porque tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Y esto lo seguirá hasta que la conciencia, sabes, logre esto en nuestro país. Y lo que les pasó, y teniendo esa seguridad y siendo quienes son, esto fue lo que les pasó anoche. Y no fueron las únicas, fíjate, Gustavo Mona. Ayer también detuvieron a cuatro compañeras periodistas que estaban ejerciendo su trabajo, eran periodistas gráficas. Sus nombres son Graciela López, de Cuarto Oscuro, Sashenka Gutiérrez, de Efe Noticias, Gabriel Esquivel, de Diario 24, ahora, y Leldi Pérez, de El Heraldo de México. ¿Están bien? Pues, hasta donde yo me quedé fueron detenidas, seguramente ya están en libertad. No tengo... Habrá que investigar. Y, bueno, finalmente esas son personas visibles, personas que tienen la posibilidad de ser mencionadas en un medio de comunicación, en una red social, que tienen aire. Pero hay miles o cientos de miles o quizá millones de mujeres que viven ese tipo de vejaciones, de abusos, de violencia, en la oscuridad total. Lo seguimos llorando y nos sigue doliendo. Así es, y como ya lo comentamos, hace un año el movimiento del Día Internacional de la Mujer proclamó un día sin nosotras. Pero vaya que las mujeres demostramos en esta pandemia que sabemos estar. Aquí parte de lo que se vivió ayer en la marcha y durante todo este año hemos vivido las mujeres durante la pandemia. Veamos. Hace un año las mujeres decidimos faltar por las que ya no están. El Día Internacional de la Mujer del 2020 fue el reclamo, el grito, la manifestación, la ausencia y la víspera. La pandemia llegó días después y con ella el abuso. A puerta cerrada, los casos de violencia contra la mujer aumentaron en un 60%. Tan solo de marzo a julio del 2020, más de 108 mil llamadas al 911 eran mujeres pidiendo por su vida. El auxilio muchas veces no llegó. 940 feminicidios registrados. Mujeres que dejaron de gritar, de respirar. Mujeres que asesinaron. Hace un año fue un día sin nosotras. Pero después, justo después, las mujeres demostramos que sabemos estar. Al frente. Cuidando. Protegiendo. Aguantando. Sosteniendo. Impulsando. Sobreviviendo. Este 8 de marzo, el movimiento galopó con 65 millones de fuerza. Somos mayoría. Somos las más de 300 enfermeras que dieron su vida en la primera línea. Somos tu hija. Somos esas 900 muertas cuyos nombres abrazaron la valla. Somos tu hermana. Somos este nudo en tu garganta. Somos las víctimas de abuso. Somos las niñas. Las ancianas. Las que denuncian. Las valientes. Las que silencian. Somos las más de 2.600 mujeres policías que ayer resguardaron Palacio Nacional. Somos la piedra de cada monumento histórico que escudaron. Y más. Somos historia. Ayer fuimos miles y miles. Ni una más. Ni una menos. Ante el pacto Sororidad y Sonoridad, el grito de Basta hizo estruendo en varios puntos del país. Desde el techo del palacio, hombres apuntaban hacia abajo. Eran cazadrones, aunque los drones no caminan. Casas lacrimógenos intentaron dispersarnos, pero ¿cómo? Si fueron las lágrimas las que nos llevaron a este punto. O que 19 manifestantes ayer, ayer mismo, no tuvieron. Y cuando nos bajaron, desarmaron a uno de los escoltas. Y ahora ya se llevaron al otro, aún sabiendo que a lo que venen. La marcha fue ayer. El dolor lleva mucho tiempo. La justicia se exigirá siempre. Mexicanas al grito de Basta. Corazones latiendo fuerte por los que ya no. Mujeres allanando el camino por las y los que vienen detrás. Que poderosas son las mujeres, el sexo femenino, pidiendo en un grito desesperado respeto. Yo creo que no es mucho, no. Respeto e igualdad. Respeto e igualdad. Es algo con lo cual debemos de nacer. O sea, es algo intrínseco que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley, ante las oportunidades. Y respeto. Yo agregaría algo más. Amor. Claro que sí. O sea, yo creo que con estos tres elementos tratamos del otro lado. Pero ¿por qué lo tienen que exigir a punta de golpes, a punta de gritos, a punta de violencia? Porque no les hacen caso. Porque no les hacen caso. Entonces, yo me nombro respetuosamente feminista. Hay que mencionar también las luchas más fuertes de las mujeres más fuertes y poderosas se ha hecho en las calles. Es de la forma que se ha hecho eco para pedir en verdad un futuro sin violencia, sin estigmas, sin estereotipos y con respeto. En verdad. Mira, yo veía las imágenes del noticiario de Yuridia, Sierra, hace rato, donde frente a Palacio Nacional, como las bombas Molotov, se aventaban a las policías, también mujeres, también mexicanas, también madres, que seguramente, si no habían sido policías y hubieran estado trabajando, seguramente hubieran estado también en la marcha. Pero lastimadas, ofendidas, se les mentó la madre, se les escupía. Se puso en riesgo la vida, ¿verdad? Con esos aerosoles y luego con martillos, golpeando los escudos. Ellas iban a trabajar, las pobres mujeres. Sí. Fíjate que quiero mencionar, Adis Bus, que hablé justo en la mañana con María José Suárez con todo esto que sucedió el día de ayer. Ella estaba todavía muy, muy alterada, con muchísimo miedo. Y me dice, Mona, es lo peor que me ha pasado en mi vida. Ver cómo alguien le apunta una pistola en la cabeza a mi hermana, a punto de matarla. ¿Y cómo llega la policía, Mona, a resguardar al señor, al agresor? Se lo llevan. Y se lo llevan, resguardado, escoltado. Ante tu impotencia y ante cámaras que están documentando eso, además. Las cámaras de un celular. Uf, oigan, hace unos días hablamos, seguimos más o menos con el mismo tema, con la joven Ainara Suárez, quien denunció ante las autoridades, por un lado, a Carlos R. Julián G., Axel A. y Nicolás B. por el delito de presunta violación equiparada. Y por otro, a Patricio A. y Jocelyn H. por el delito de pornografía infantil. Esta última es una famosa y muy agresiva youtuber, mejor conocida como Just Talk. Ahora, la influencer rompió el silencio en sus redes sociales. Ese es un pequeño fragmento de la regañada que nos pegó a todos. También soy mujer. Y he sido señalada, acusada y difamada. Un fenómeno de linchamiento mediático con un nivel de desinformación increíble. Y hasta el 2020, esta niña subió un TikTok diciendo que yo me burlé de su viola. Aquí está la prueba de que yo le pedí que me mandara su denuncia para ayudarla. Que nunca me mandó su denuncia. ¿Saben por qué? Porque no existía. No existió. Más adelante tenemos el video casi completo de Just Talk, de la influencer. Pero, ¿qué responden los abogados de Ainara? ¿Es cierto que solo la están usando porque es una figura pública? Como dice Just Talk. Bueno, pues las respuestas más adelante aquí en De Primera Mano. Bueno, nunca es fácil en verdad decirle adiós a un amigo, a un personaje que nos acompañó a varias generaciones, a un payasito de la tele con quien crecimos. Y pues el día de ayer, Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, cerró los ojos para no abrirlos más. Y entre lágrimas y aplausos fue su despedida. Querido amigo, vean esto. La mañana de este lunes, 8 de marzo del 2021, la televisión se vestía de un tono gris, pues el llamado payasito de la tele, Ricardo González Cepillín, falleció a los 75 años de edad, tras una semana de estar ingresado en un hospital en satélite debido a un accidente, en el que se le intervino quirúrgicamente de la columna, se le encontró un tumor cancerígeno entre las vértebras y tras ser intubado, complicaciones cardíacas, neumonía y un paro a su corazón, murió a pasadas las 10 de la mañana y así lo reportó su hijo, Ricardo González. Empezaron a fallarle los órganos. Tenía varias horas que no hacía sus deberes, vaya, no perdía los líquidos, no podía ir al baño. Y empezó a fallar todo, ellos por más que los médicos estaban tratando de apoyarlo, de darle fuerza, pero tuvo el primer paro, lo sacaron y fue cuando nos llamaron, me dijeron, puede venirle otro, entonces mejor vayan y hablen con su papá. Su familia llegó desconsolada para hacer los trámites pertinentes y pasada la una de la tarde salió su compañera de vida, la señora Mareide Guajardo, quien así reaccionó. Me dijo que ella estaba un poco cansada, porque ya tenía, se sentía muy débil. Estuvimos desde el principio todos, toda la familia, siempre andábamos juntos. ¿Con qué recuerdos se queda del señor Carlos? Pues lo mejor de él. El cuerpo fue trasladado a una funeraria en Santa Mónica, donde comenzaron a llegar algunos arreglos florales. A petición de la familia, el público pudo accesar a la sala del velatorio para despedirse de su ídolo, que con un poco de maquillaje dejó la carrera de odontología para comenzar a cantarle a los niños y así romper una brecha generacional que lo llevó a cumplir 50 años de carrera artística. Yo me quedé en shock, no lo podía creer. ¿Cuál es tu canción favorita y por qué? La de la chinita, porque luego mi papá me la cantaba cuando estaba chiquita. Roberto González, hijo de Ricardo González Cepillín, se dirigió a Toluca para buscar la ropa con la que su padre vestiría en la velación, misma que comenzó después de las 7 de la noche, pues pidió no estar maquillado ni vestido como el payasito que estuvo presente y estará en los cumpleaños de muchas familias con sus clásicas mañanitas. Yo desde que tengo uso de razón, desde los 4 o 5 años, fue mi gran ídolo, ponía sus canciones, las repetía miles de veces. Pues se sabe canciones de Cepillín, ¿verdad, hija? Digo, yo le he publicado eso porque yo nací con él y de verdad esas canciones son únicas ya porque ya a la fecha ya no hay de esas. Los admiradores de Cepillín agradecieron a la familia el acceso para despedirse, además de conmoverse hasta las lágrimas ante esta pérdida de su amor chiquito, que ahora se vuelve un amor inmortal. Hoy martes se celebró una misa en punto de las 11 de la mañana y su cuerpo salió de Santa Mónica a una funeraria en Zulivan donde fue cremado a las 2 de la tarde y ahora sí, su familia decida dónde serán depositadas las cenizas. Descanse en paz, Ricardo González Cepillín. Vamos, descanse, Cepillín, pero miren, perdón, pero vamos a ser también un poco, tantito lógicos, ¿no? Yo entiendo que las señoras miran mucho a Cepillín, pero no lo conocía, una de las personas. Lleva a su bebita de brazos en plena pandemia, a un lugar cerrado, o sea, perdóneme señora, ayúdate que yo te ayudaré, o sea, para ver a unas fotografías de Cepillín, nos anden exponiendo con todo el respeto. Qué padre que le tenga la admiración a nuestro querido Ricardo, a nuestro querido Cepillín, pero no se la jueguen de esa manera. También estoy en condiciones de decirles que en este momento, en este instante, están cremando a Cepillín en una agencia funeraria de la calle de Sullivan, cerca del Centro Histórico de la Ciudad de México. Sin duda, Cepillín siempre tendrá un lugar muy, muy, muy especial, siempre de primera mano. ¿Les parece ser recordados los mejores momentos que vivimos con este gran amigo, nuestro querido Cepillín, aquí en este foro? Ningún artista en el mundo, ninguno, graba su epitafio. Sí, exactamente. Ningún artista en el mundo graba su epitafio. ¿Qué es su epitafio? Es como ya me han matado cinco veces en el Internet, en las redes sociales. Se muere Cepillín, ay, se muere Cepillín. Ya me hablaban hasta para darme el pesado a mí, yo estaba vivo. Sí, cómo no, gracias. O sea, yo le grabé a Mónica mi despedida. Ya lo tengo. Para que si algún día Mónica presenta ese video, es que realmente, realmente ya no estoy. Yo te agradezco mucho que me hayas permitido que lo hiciera contigo, ese epitafio, esa despedida. ¿Te repites de algo en toda esta carrera de tantos años? Pues es que se le he rayado a muchos. Pero eso no hay que repetir. No, con todo respeto, me han caído mal dos, tres personas nada más en la vida. ¿Podemos saber quién? Sí, Raúl Velasco es uno de ellos y no me arrepiento. Y sigo y seguiré. De verdad. No me demuestren lo contrario. O sea, ¿tú crees que Juan Gabriel está vivinticoleando? Yo te la voy a poner muy fácil. ¿Ok? La plaza esta que se le cayó una parte, todavía está cerrada. ¿Ok? En Estados Unidos, nadie se muere y en la tarde ya está cremado. Nadie, ni Michael Jackson, ni Elvis Presley. ¿Qué edad tienes, Ricardo? 73. 7-3. Y dije que al cumplir 50 de payaso y 75 de baile. Oye, un día me gustaría verte, porque no tienes ni arrugas. Ah, no, pero no me hago cirugía y explícate. Y además este hombre guerrero que ha sobrevivido ¿a cuántos infartos? Tres infartos. Tres infartos. Pasa el tiempo y me entero que Juan Gabriel iba a poner un orfanato. Lo busco... En Ciudad Juárez. Sí. Lo busco a Alberto y le digo, ¿sabes qué, Alberto? Vengo a darte las gracias, como yo trabajo para niños. Vengo a darte las gracias a nombre de todos esos niños. Y me quito un reloj que traía y le digo, te lo obsequio. No lo quería aceptar. Ahí estaba Maripaz Alcarazzi y dice, mira lo que está haciendo el cepillín, mira Maripaz, mira, me está mirando un reloj. Juan Gabriel siempre me decía lo que comenté la vez pasada, piensa en tus respuestas y hazlas lo más cortas que puedas. Pero el tiempo que yo conviví, que hasta Serenata me llevó a mi casa cuando vivía yo en el Paseo de las Palmas. ¿Aquí en México? Sí, aquí en México. Es una zona muy nice. Más nice, bosques de las nomas, papá. Ahí también tuve casa. Para que nos vayamos ubicando. Y no estuve 40 años en el candelero como Alberto. El 40 años en el candelero. Yo quiero saber dónde está el dinero, no porque me interese. El dinero que se ganó a través de 40 años de trabajo. Siempre polémico, Ricardo. Siempre polémico. Oye, Mona, ¿y esa chamarra? Esta chamarra es justamente la que yo tenía en la entrevista al principio porque me la regaló. Él la tenía puesta. ¿Cepillín? Él me la regaló. Le dije, ay, qué bonita chamarra. Toma, te la regalo. Entonces, miren, aquí la entrevista me está toda despeinada, pero no importa que es uno de los, como decíamos, de cómo te hacía sentir tan bien con cada detalle. Este hombre maravilloso. Y aquí lo tenemos. Y recuerdo la última vez que yo lo vi aquí, venía cargando un cuadro para ti, Mona. Y también el amor que les tenía a todos, a todos, en verdad. Ahí está nuestro corazón. Yo disfruté mucho la amistad con Ricardo, con el señor Cepillín. Me reía yo mucho cada vez que peleábamos. O sea, porque aparte, él era peleón. Pero tenía argumentos. Sí, sí, sí. Pero le creías. Era peleonero, era contestatario. Le armaba datos de todo. Me caía muy bien. Y aparte, buena onda. Vi una entrevista. Oye, a lo mejor de doña Carmen Salinas no voy a hablar porque me van a decir que vuelvo a lo mismo. Pero doña Carmen muy sentida. Dice, es que Cepillín vivió en mi casa y se robaba las tortillas de harina y las metía en los zapatos. O sea, ya está muerto. Qué necesidades y esas cosas, creo yo. Quedémonos con lo lindo, ¿no? Con lo bueno. O sea, siempre. En paz, descansa, Ricardo. Bueno, lo que empezó como un trabajo terminó siendo la flecha del cupido que unió a Niurka con su nuevo novio. ¿Quieren saber los detalles? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Niurka Marcos se encuentra estrenando romance. La actriz lo reveló en su reciente visita a Mazatlán donde acudió por cuestiones de trabajo a grabar un video musical. Bueno, anoche me mandó un mensaje hermoso de poquitas palabras, pero muy profundas. ¿Qué te dijo? ¿Qué decía el mensaje? ¿Qué te dijo el mensaje? Ya yo dije una parte, di tú la otra. Que si quieres ser mi nombre. ¿Y qué le contestaste? Que sí. Se trata del cantante de Regional Mexicano, Marco Peña, conocido como el Mero Mero, quien además invitó a Niurka a ser modelo de su más reciente video, proyecto en el que surfe el amor entre ambos. Ay, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Tengo 10 dedos. Me puedo chupar cualquiera de los 10 dedos. Ese noviazgo no me lo creo. Ajá. Ese noviazgo es un montaje. Este, desafortunadamente, no sé por qué, si contrató a Niurka, digo, no te estoy enfatado al respeto a Niurka, te contrató para hacerse publicidad, así como de repente con doña Irma Serrano en su época, para hacerse publicidad. No, que ando con José Julián, obviamente no anda con José Julián ni Irma Serrano. Entonces, es como Lorenzo Antonio o Eduardo Antonio, perdón, Eduardo Antonio y Niurka. Ajá. Hasta se besaban y demás. Pues era un show para ayudarse, ¿no? Y luego... Lin May, el año pasado. ¿No se iba a casar Lin May? Con... Con... Con este... Con este hombre que tiene peluquerías en Estados Unidos. Con un chico abiertamente gay. O sea, abiertamente gay. Y este muchacho, yo no lo conozco, pero yo estoy... Les puedo firmar que no son nobles. No, sí, yo la verdad es que no entiendo cómo los medios, la verdad, damos seguimiento a esto, entiendo que el señor se quiera publicitar, entiendo que a Niurka le convenga este contrato y este juego de publicidad, quiero pensar que es hasta ahí, pero creer en eso, dudo más en eso que en el talento del muchacho. Es más, yo sé de muy buena fuente que el muchacho, el joven o el señor que dicen que además está casado y por voz de la misma Diana Golden tiene una pareja gay que le patrocina este video y esta carrera, pues yo sé que le está escribiendo un muy amigo mío. ¿Le está escribiendo quién? Marco Peña le escribe en privado a un muy amigo mío. Bueno, ¿y qué le dice? Pues le voy a preguntar a mi amigo. No, a ver... Pues es que dice que lo busca. A nivel nacional, ¿estás diciendo que le escribe a un amigo tuyo? Ya, díganos, ¿qué le dice? Hola, amigo, ¿cómo estás? Y lo busca y quiere verlo y quiere comer con ellos. O sea, en un contexto amoroso. Pues eso piensa mi amigo, eso piensa mi amigo. Ah, Niurka, te están engañando. Date cuenta, amiga, date cuenta. Pero puede ser... A ver, ahí les voy una cosa. ¿Puede ser bisexual? Claro. Y te gusta un galán y luego tienes una novia. Bueno, por eso, inmediatamente yo, tomando esa posibilidad, le lanzo un aviso a Niurka. Niurka, te quiere poner los cuernos. Ah, bueno. Ten cuidado, Niurka. Tu nuevo novio, ficticio, ¿no? Pero te quiere poner los cuernos. ¿Qué te parece? Vamos con mi amigo René Navarro, que te hable importantísimo. ¿Qué decimos? Ah, bueno. Bueno, fíjense que, aunque hace más de ocho años, nuestra querida Jenny Rivera dejó este mundo ruido y lo dejó en verdad antes de tiempo. Su familia lucha para que su legado permanezca entre series, películas, caricaturas, muñecas. Por eso, en vivo, saludo a mi querida Rosy Rivera. Rosy, querida, ¿cómo estás? Qué gusto verte, saludarte. Hola, Rosy. A celebrarte el día de ayer y todos estos días como el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo estás? Igualmente, igualmente. Un placer estar con todos ustedes y a todas las mujeres, igual felicidades. Y aparte, como estamos mencionando, celebrando a Jenny con muchos proyectos, Rosy. Platícame, vámonos por orden porque lo que me gusta mucho, platícame de esa maravillosa caricatura, de ese concepto que quieren hacer, que quieren lanzar. Bueno, esa fue una hermosa idea de uno de nuestros directores aquí en el equipo que tenemos de Jenny Rivera Enterprises. Lino Quintana, que trabajó con Jenny y se quedó aquí en el equipo, tuvo una idea de impactar a la juventud, a los niños, que aún la historia de Jenny puede impactarlos en una forma bonita. Y la verdad, hay menos y menos imágenes nuevas de Jenny. Y las que tenemos, las tenemos que cuidar muy bien porque el legado de Jenny, yo quiero que esté aquí 100 años más de mi vida entera y muchos, muchos más. Y las imágenes que tenemos, las vamos a ir lanzando en cada proyecto, ya sea una película, el concierto de Monterrey, un documental. Y para el video nuevo que viene de Jenny, pues tenemos una sorpresa que ustedes vieron y que van a poder ver a Jenny en una forma diferente. Rosy, te mando un abrazo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿De qué manera distinta la vamos a ver? Si ya la hemos visto de todas las formas, a mi Jenny. De todas las formas y más, ¿verdad? Y si la tecnología nos permite, la verán en todas las formas. Ustedes la vimos en holograma, la vimos en CGC, creo que se llama, en Aparentemente Bien. y ahora, no es una, pues es caricatura, si se puede decir, en esa forma hermosa que no puedo ver muchos detalles. Juan es el más chismosillo de nosotros y él sí le da toda la información a usted, pero este 19 de marzo van a poder ver el video de Jenny y la van a ver así como caricatura, se puede decir. Ay, qué bonito. Oye, ¿y con qué canción va a ser? ¿Es una canción inédita o una canción que ya conocemos? La han escuchado, pero no con Jenny. No es una canción que ella escribió, es una cover, pero una cover muy bonita, muy emotiva, que yo nunca había escuchado, que es uno de esos tesoros que se encontró Juan, que ustedes la van a poder cantar, pero escucharla en la voz de Jenny, especialmente ya que se nos fue, da otro sentido. Qué bonito. Rosy. Oye, Rosy, estamos muy contentos yo personalmente porque estás con este libro tuyo que se titula Dios es tu defensor y yo creo que esa sería la respuesta a cosas que hemos escuchado de lo que tú has vivido, por ejemplo, tú que fuiste víctima del esposo de tu hermana cuando eras una niña y yo escuchaba recientemente en unas confesiones que hiciste que levantaron muchísimo polvo con tu ahora pareja que decías que tú incluso deseabas subir de peso para no serle atractiva a los violadores. Sí, y eso empezó desde los 12 años que yo empecé, se me ocurrió la idea de que si subo de peso, pues tal vez los violadores no van a estar atraídos a mí. Imagínate, una niña de 12 años pensando en todo esto. Dios es mi defensor viene de cuando era niña, pero también de las cosas que he vivido después, después de que se nos fue mi hermana, ha habido muchos problemas muy públicos y he tenido que callar por respeto a mi hermana, por manejar su legado con clase. Yo antes era súper pelionera y ya no quiero ser que estoy en proceso de transformación y ha sido súper difícil cuando cualquier persona agarra un micrófono y habla mal de ti o divulga información mezclada con la verdad que se vuelve toda una mentira y yo me he callado mucho. Y en este libro les muestro cómo tengo esa fuerza para callar, para guardar, para no meterme en un tú por tú. Así yo no quiero manejar la empresa de mi hermana y ha sido un poco difícil, pero a la vez ahora que veo que el legado que hemos creado que ha dejado Jenny y los fanáticos y toda la empresa y la familia, pues quiero tenerlo lo más limpio posible de este lado. Si la gente habla, pues va a hablar y pues tienen su derecho, tienen esa lengua, pero yo no quiero ser así y en este libro explico cómo le hago para que la gente también haga así en su vida, si gustan. Oye, Rosy, pero hay, todos tenemos voz y todos tenemos una opinión y hay redes sociales, pero yo creo que hay de críticas a críticas. Hay unas que van directo a lastimar, a humillar, a ofender, a denostar, a tratar de aniquilar y hay gente muy sucia y muy baja y tú y yo conocemos algunas de ellas y hay personas que hacen una crítica normal, como debe de ser, ¿no? Sin un odio. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Hay críticas como con malicia, hay críticas, pero también que son constructivas y esas también las he aprendido a tomar como herramienta, a preguntarme, ¿hay algo de verdad ahí? ¿Puedo cambiar algo de mí? Y esas son las buenas, porque aún madurando debemos de poder tomar una crítica constructiva. Para mí es tomar la opinión y la crítica de la persona. Esa persona es importante para mí, confío en esa persona, esa persona se me hace inteligente y si no o no la conozco, entonces no, pero sí he crecido gracias a las críticas constructivas. Claro. Oye, incluso tú dices es que yo sea muy peleonera, me dijeron, yo no lo vi, pero que en un programa de televisión llegaste a los golpes. No. No, no, no. Ese era un programa donde querían que me pelearan. El productor conocía a la Rossi de antes, donde sí, él me vio pelear en unos premios cuando yo tenía como unos 15, 16 años, tal vez más grande, pero luego ya después de mi proceso de transformación me puse en ese programa de reality y ellas sí se agarraban a golpes, literal, era horroroso y gracias a Dios a esa época ya se había ido Jenny, mi mente ya había cambiado y no peleé, pero sí fue muy difícil estar otra vez en ese ambiente pero no me arrepiento. Igual el programa me hizo crecer, madurar e hice unas amigas. Amigas medio pelonedas, pero claro, tú sabes y sabemos, Rosy, que mucho se hace por el rating y por lo que algunas televisoras o programas necesitan. Cambiando de tema, Rosy, fíjate que en el 2015 todavía recordamos tu libro, Mis pedazos rotos, donde... Sí. Y te lo digo por estas fechas que estamos viviendo de denuncias y cómo niñas cada vez más jóvenes se atreven a denunciar por mujeres en verdad como tú. Aquí en este libro pues narras los abusos sexuales por parte de Trino, la expareja de Jenny Rivera. ¿Lo perdonaste? Sí, gracias a Dios y digo que es porque yo no me levanté queriendo perdonarlo, no es un sentimiento. Tienes que manejar mucho las emociones, el coraje que le tienes y no solo por el daño a ti, el daño que le hizo a tus personas que amas. El daño, por ejemplo, indirecto a mi mamá, el daño indirecto a mi papá y luego el daño directo a Chiquis y a mi hermana. Digo que de hoy gracias a Dios porque yo fui libre. Antes de la corte yo pasé un proceso de perdonarlo y ya cuando la vi en la corte, cuando lo vi, ya no había odio, ya no había esos sentimientos. Yo por muchos años fui amargada, por eso me peleaba tanto, porque llevaba ese coraje con trino y lo tomaba con todo el mundo y yo ya no quiero ser así. Yo tengo hijas, yo quiero ser libre, quiero ser alegre y a veces ese mismo coraje que llevas de 20 años no te permite vivir el presente. Lo perdoné, pero eso no quiere decir que yo quiero relación con él, mucho menos que confiaría en él. Simplemente quiere decir que el tiempo que Dios le dio en la cárcel lo confío en Dios. Mucha gente pregunta ¿qué tal si sale libre mañana? Dios sabe, eso ya no me afecta. Él fue encontrado culpable y eso era importante porque eso le enseña a todas las demás jóvenes, niñas, niños que son abusados de que sí hay posibilidad de justicia terrenal, pero eso no tiene que ver con mi sanidad. Yo soy sana y si acaso Trino Marín sale libre mañana, Dios sabe, Dios hizo y Dios se encarga. Guau, oye Rosy, recientemente escuchaba también que tú, lejos del personaje que se generó en esta tan exitosa serie que es de las más vistas de esa plataforma Mariposa de Barrio, el Trino que se dibuja, el personaje que se dibuja en la historia no es la persona real y tú decías incluso que en la vida real Trino Marín era alguien lindo, era alguien bueno, era alguien agradable y simpático, ¿qué camino tiene que recorrer una víctima como tú para llegar a reconocer eso de su victimario? De acuerdo, eso era algo que siempre me confundía y creo que tal vez eso es lo que empieza en una víctima que ve al abusador en el día, como yo le llamaba, Trino era una persona en el día y otra persona en la noche y eso me confundía mucho, incluso me daba coraje, yo quería revelar quién era Trino de verdad, de grande yo me enfoqué más en mi sanidad, no en revelar, no en hacer que la gente odiara a Trino, incluso para la serie de Mariposa de Barrio les dijimos quién era Trino, ahora si los productores tal vez tomaron eso para mostrar el gran daño que hizo, a veces se tiene que hacer, sabemos que es una producción, no es un documental, pero tampoco tengo que decir que ese era Trino, Trino no era grosero conmigo, nunca me maltrató, nunca, ni una vez si me dijo palabras muy fuertes que ya estaba muy gorda, eso era a los 12 años cuando se me ocurrió la idea, ah, entonces engordo, pero también tenemos que ser sinceras y por qué, porque para mí yo quiero que una joven sepa que esa confusión que tienes de que no entiendes por qué una persona tan simpática en público es tan horrorosa en privado es real y que no es de ti tener que revelar el carácter de nadie, la verdad sale a la luz y va a salir, enfócate en sanar, enfócate en ti, en realidad, porque si nos enfocamos en la venganza, en revelar, en sacarle los trapitos a la gente, toda nuestra vida se va a ir, porque hay una gente que no te va a creer, incluso mi tía no me creyó y eso es real, no la culpo a este tiempo, por mucho tiempo también le tuve coraje, porque Trino era tan simpático que era imposible creer algo tan oscuro y ese también es parte del proceso, no culpar a los de tu alrededor si tal vez no te creen, porque es algo muy, muy oscuro que es muy difícil de aceptar. Gracias, Rosy. Oye, Rosy, y tú sigues bien casada y todo. Gracias a Dios, sí, ahora sí, después de un, el 2020, creo que fue prueba en muchas áreas para mí y para mi matrimonio y ahora, gracias a Dios, hemos crecido de eso, agarramos una consejería por Zoom, pero igual así funcionó y gracias a Dios estamos más fuertes que nunca y espero que sí sigamos con un mes de matrimonio es una aventura. Porque ya ves que acabas de ver pasar así el de la chiquis, ¿no? Ay, cómo es. Niña, bueno, ya no es niña, ya tengo que tener en mente ella es toda una mujer, nosotros en nuestra familia los vemos más jóvenes y creemos que somos niños, pero no, ella es una mujer y confiamos en que ella sabe lo que es mejor para ella. Sin ningún coraje a Lorenzo porque no sé detalles y no tengo que saberlos, lo que yo sé es que lo que sea mejor para chiquis, eso es lo que queremos y si ella está mejor ahorita o los dos, que él también tenga su vida y sea feliz. Claro, porque no son enemigos, nomás están separando ya como tanto divorcio que hay. Rosy Rivera, hasta Los Ángeles, California, un beso grande y un abrazo. Buenas tardes. Igual, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, Rosy Rivera. Ahora nos enlazamos totalmente en vivo con mi compañía Mariana Cepeda, quien se encuentra con Ricardo, hijo de Cepillín. Mariana, va adelante, por favor. Buenas tardes. Gustavo, muy buenas tardes, Mónica. Dice un gustazo poder saludarlos y pues efectivamente seguimos en esta cobertura muy triste para todos nosotros, para toda la gente que es el fallecimiento de Cepillín. Me encuentro con su hijo, Ricardo, que pues no han parado, han sido momentos muy complicados, Ricardo, y era lo que decíamos, ahorita hay mucha gente, pero poco a poco van a estar ahorita solitos, pues van a vivir ya el duelo. Así es, incluso ahorita nos prestaron una sala mientras están incinerando a mi papá y pues sí se siente un cuarto solo, vemos muy poquitas personas, familia, y pues decían que por qué no dejábamos entrar, pero no hay nada, entonces pues realmente nos dijeron que era una espera de tres horas y vamos a ver si comemos ahí mientras esperamos a que le den la urna a mi mamá. En estos momentos están ya incinerando el cuerpo del señor Cepillín, se hizo una misa de cuerpo presente el día de ayer por la noche a las 10 de la noche, el día de hoy se hizo una a las 11 de la mañana y te pregunto, se había comentado que las cenizas podrían estar en la Basílica de Guadalupe, ¿va a ser esta opción viable o se van a casa? ¿Qué van a hacer? Por lo pronto se van a casa y si se diera ese anhelo para mi papá pues sería muy bonito y si no pues va a estar en buenas manos con mi mamá. ¿Qué van a hacer ustedes? Digo, yo sé que es muy pronto pero la empresa es Cepillín, ¿qué van a hacer ustedes como hijos? ¿Van a continuar con este legado? ¿Qué van a hacer? Así es, continuaremos con el legado. Teníamos muchos planes, siempre, todos los días hacíamos junta para ver qué más hacíamos, qué ideas nos salían de nuestra cabecita. Entonces, tenemos muchas cosas acumuladas que queremos ofrecerle al público de mi papá y al público de nosotros. Ricardo, ¿qué va a suceder con el tema de las regalías? Sabemos que tu papi dejó también muchas canciones. No, como mi papá estuviera vivo, las regalías van pasando a mi mamá y así será, el cheque que le mandan de su antiguo discuera va para mi mamá. El cuerpo de Cepillín llegó a esta sucursal de Galloso Zulibán como a las 2.7 de la tarde, a las 2.30 aproximadamente ya entró al crematorio, entonces estamos en un aproximado que a las 5.30 les den a la familia las cenizas. Momentos muy difíciles, Ricardo, sobre todo para tu mamá que obviamente era algo que no lo esperábamos. fue algo muy difícil de verlo irse, o sea, cuando se fue yendo la caja, no, ahí fue así como, ahí como que ya te empieza a caer el 20, porque lo ves en el cristal de la caja y lo ves como dormidito, entonces no crees que lo vas a dejar de ver, entonces al irse y ahí es donde ya empiezas a caer el 20, no te escucha Gus, pero dime. Ok, dile que les mando un abrazo muy apretado y que no esperaba menos de ellos porque son unos buenos chavos y que el hecho que las regalías vayan para su mamá es lo que Cepillín hubiera querido que hicieran. Que de entrada te mando un fuerte abrazo con mucho cariño, Gustavo y obviamente toda la producción y que son buenas personas, buenos niños porque a pesar de estas regalías pues era lo que tu papá hubiera querido que se le quedaran a tu mamá. Así es, todo es para mi mamá, así de fácil y estaremos apoyando a mi mamá el resto de su vida. Y antes de finalizar este enlace en la funeraria de Santa Mónica hubo como 100 fans que llegaban, se pasaban por unos 30 personas obviamente por el tema de la contingencia ahorita. la verdad es que este cariño yo creo que se lo llevan ustedes y yo creo que también Cepillín lo está viendo desde allá. Claro, 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 mi papá es el más feliz porque yo creo que se fue como él hubiera deseado. Ahora sí que se le cumplió su sueño el ver tanta gente feliz y yo siento mucho amor por toda la gente ahorita quiero salir a saludar a toda la gente. Oye Mariana y a la velación y a la velación llegó su amigo el productor teatral Alejandro Gou para despedirse de Cepillín, ¿verdad? ¿Alejandro Gou vino a despedir a Cepillín? No, no, no lo vi de casualidad no, sí estuvo en contacto su gente de Alejandro pero no tuve el gusto de verlo en la funeraria no. Tuvimos oportunidad de entrevistar también a Alejandro Gou y externaba esta parte que un dato bien curioso Gustavita que mencionaste a Alejandro Gou que decía ya fue el loco Valdés el señor Héctor Suárez y ahorita Cepillín que dejan obras teatrales en curso con Alejandro Gou desafortunadamente porque la muerte pues se apareció gente grandes nombres grandes nombres de un nivel que ya no hay ya no hay una generación enorme yo sé que ellos eran mayores que mi papá pero pero nombres que pesan oye Mariana Mariana se me olvida fíjate hoy en la mañana hoy en la mañana Cafi en Sale el Sol nos dijo Alex que Cepillín y Chabelo no se llevaba no se podía ni ver ese chisme nunca me lo supe y nunca me lo contó Cepillín así que por favor pregúntaselo de primera mano Ricardo oye nos está diciendo Gustavo porque también yo no me la sabía entonces nos estamos enterando que Alex Caffi decía que había siempre una enemistad entre Chabelo y Cepillín pero que Cepillín nunca mencionó nada ¿esto sí fue cierto? no, no, no cotorreaban ellos y cuando estaba incluso el programa de Chabelo decía bueno nos despedimos de aquí en familia con Cepillín o sea llevaban muy buena relación todos los comediantes de esa época de Alfonso Sayas Chabelo Rafa Enclán uff no, no Choforo muy bonita generación se llevaban bien aparte de público para los dos exacto totalmente Mariana gracias Ricardo un abrazo cuando se hizo un programa especial del 50 aniversario Chabelo fue a buscar a mi papá hasta el circo donde estábamos para invitarlo a ese programa especial pues ahí está aclarado el asunto muchísimas gracias chicos muchísimas gracias Ricardo y obviamente seguiremos informando de todo lo que acontece de la muerte de Cepillín muchas gracias lo sentimos buenas tardes ahora escuchemos como el productor Alejandro Alex Gou se lamentó del sensible fallecimiento de Ricardo González Cepillín Alejandro Gou lamentó el fallecimiento de Ricardo González mejor conocido como Cepillín el payecito de la televisión trabajó con el productor en su última obra teatral El Cuarentenorio una gran pérdida la verdad me pegó muy fuerte porque Cepillín una gran persona profesional lindo ahora que lo tuve en el Tenorio que bueno ya van dos actores que hacen sus últimas obras conmigo tres El Loco Valdés Héctor Suárez con la señora presidenta y Cepillín ahora en el Tenorio pero bueno curioso porque Cepillín dejó pintado mi teatro hacía caricaturas entonces hizo caricaturas de todo el elenco y ahí dejaré las caricaturas para siempre en honor de él lo recordará por siempre por la gran persona y el gran ser humano que era me hizo uno en el camerino curiosamente y Cepillín ahora si que siempre nos daba la alegría quien no tuvo una fiesta con Cepillín de Chavito quien no cantó el Bosque de la China quien no cantó todas sus canciones y bueno lo voy a recordar siempre con una gran sonrisa un gran ser humano un gran profesional y un gran compañero yo también oye querido Gou en el Bosque de la China la chinita y nunca apareció la chinita un beso querido Cepillo hasta el cielo la actriz Regina Blandó no tiene miedo de expresar su punto de vista en lo que se refiere a los derechos de la mujer sin embargo al preguntarle si ella alguna vez había sido víctima de abuso o acoso sexual pues su respuesta no sorprendió Regina Blandón habló sobre la plataforma el día después que apoyará a distintas organizaciones para erradicar la violencia de género en nuestro país con estas playeras todas las ganancias van para organizaciones que trabajan para erradicar la violencia de género y la gente que nos maquila que son los de Greenhawk que es un gran amigo mío Miguel Ruiz desde hace muchos años que es un chido máximo todos sus productos son sustentables de ropa mexicana sustentable y reciclada y demás y por cada prenda que se adquiera ellos plantan un árbol como artista Regina reveló si ha sido fácil ayudar desde su trinchera en temas tan delicados como la violencia hacia la mujer si definitivamente estar en el escrutinio público es difícil pero si no lo usas para bien en esta época en la que las medias tintas pues tal vez no nos ayudan tanto porque tenemos muchas opiniones de todos lados pues este pues ni modo hay que aventarse al vacío y es un poco de responsabilidad y es también nuestra responsabilidad de todos estar informados ahora que muchas mujeres han alzado la voz para denunciar acoso o abuso sexual la Cris confesó si ella ha sido víctima bueno como a los 6 años sufrí un caso de abuso sexual que no pasó a más porque justo el sistema de justicia tampoco permitió o sea mis papás tampoco quisieron que ella se pare en un juzgado o en donde sea declarar algo o sea como revivir y demás porque era yo muy pequeña pero sí y eso eso habla de hay veces que uno defiende cosas en las que de verdad cree porque de verdad yo creo que todos tenemos que alzar la voz lamentablemente esta difícil situación lo vivió en su hogar no familiar no era un miembro de mi familia pero alguien que era que trabajaba en la casa en la que vacacionábamos pues ¿Hubo una relación Regina? eh pues abuso o acoso creo que o sea sí sí fue un acoso sexual en la entería de la palabra este pero yo como no ahondar en el tema porque es como ponerle etiquetas a lo que es importante en el abuso acoso lo que sea sí fue algo que me costó mucho tiempo como asimilar este pero que sepa todo el mundo que cualquier cosa que se sienta incómoda y que no se pueda platicar o que se sienta como un abuso de poder o lo que sea pues hay que hablarlo claro uy imagínate seis años hablando de algo impensable impensable mira Regina que ha sido muy honesta y muy fuerte con su postura como te diré en los derechos y defendiendo el respeto y el derecho de la mujer por su propio cuerpo decidir ella sobre su cuerpo decidir exactamente para evitar también todos esos abortos clandestinos que tantas vidas cuestan así que bueno pues qué bueno que esta honestidad ayude a muchas más mujeres y como ella misma lo dice si te genera molestia incomodidad siquiera decirlo ya a partir de ahí qué opinas Gustavo es que es increíble yo no me pasa por la mente ser tan no sé si malvado desgraciado maldito o simplemente un enfermo pues bueno la importancia de que días como el 8 de marzo existan es para que más mujeres se den cuenta que no están solas que habemos muchas que les creemos y gracias a que más y más rompen el silencio fíjense la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona Melanie hizo lo propio hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años gracias a ti me di cuenta de que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma y te agradezco tremenda lección por ti aprendí que no puedo confiar ni en mi propia familia en el marco del Día Internacional de la Mujer estas valientes palabras y llenas de dolor fueron escritas por una jovencita de 21 que después de años al fin rompió el silencio sobre su historia de abuso sexual ella es Melanie Carmona Villarreal hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal te dejaron cuidándonos porque se supone que eras el mayor que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti responsable buen niño trabajador honesto a través de un mensaje en su cuenta de Instagram Melanie relató que el 12 de noviembre de 2016 mientras su madre Alicia y su esposo Cruz Martínez estaban fuera de la ciudad ella y sus hermanos menores se quedaron a cargo de un familiar se supone que estaba en un ambiente seguro porque si no puedes estar segura en tu propia familia entonces ¿dónde? entonces ¿dónde? tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short me quedé totalmente paralizada por un buen rato tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme Melanie también relata que estuvo encerrada por dos horas le habló a sus papás llorando y cuando salió su agresor ya se había ido la joven vio a conocer por qué su abusador no enfrentó consecuencias me dijeron que tenía que relajarme que no pasaba nada que a todas les pasaba que qué vergüenza que todos se enteren lo que me pasó que no fue para tanto que qué van a pensar de la familia que mi abuela no se entera y que probablemente me lo imaginé tuve que contener mi llanto y hacérmela fuerte todas las veces que tuve que verte y ver como todos los que sabían se les había olvidado como si no hubieras hecho nada como si no fueras un abusador como si no fueras un abusador Melenia aclaró además como sus papás la apoyaron en todo momento y escribió mi papá se enteró hasta el día de hoy mi mamá y Cruz estuvieron ahí para mí en todo momento a lo que Arturo Carmona respondió con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto me duele en el alma no hayas sacudido a mí entiendo por qué no lo hayas hecho hoy por hoy te reitero que estoy para ti que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres que no estás sola me tienes a mí y que esto no se queda así sé que lo compartes para dejar un mensaje el de que ninguna más se quede callada nunca más mi niña nunca más te veo en un rato más aquí estoy te amo después de todo después de todo este maremoto de emociones Melanie grabó un mensaje sobre por qué decidió alzar la voz nada más quiero que sepan que ya lo publiqué y sé que va a arder Troya pero no me importa no les voy a decir que fue fácil porque fue demasiado difícil porque tuve que hablar con mi papá mi papá no sabía absolutamente nada al respecto no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle y sí nada más quiero que sepan que pueden contar conmigo en cualquier momento aunque no nos conozcamos yo las escucho y yo les creo y pues nada nada más lo quiero publicar aunque me costó mucho porque quiero que más mujeres y más niñas cuenten su historia y no tengan miedo de que nadie les va a creer después esta valiente joven reiteró que en todo momento solo conoció el apoyo de sus padres no conté lo que mis papás hicieron porque está de más jamás sentí que no me creyeran ni que dudaran de mí intentamos mantener todo lo más normal posible porque mi abuela está enferma lo hicimos por ella y nada más por ella y yo estuve de acuerdo con eso ella estuvo para mí siempre me tocaron los mejores papás del mundo que fuerte seguimos enterándonos y vuelve a lo mismo esos tienen foco tienen luz pública tienen redes sociales tienen medios de comunicación tienen miradas encima de ellos y de ellas y todas las personas que están en la oscuridad todas aquellas chicas que están que pasan invisibles no se vale después de estas fuertes declaraciones y sentidas declaraciones el papá de esta valiente jovencita Arturo Carmona quien abrazo con mucho cariño decidió expresarse por única ocasión al respecto y dijo así ante la triste y lamentable situación que está pasando mi hija Melanie Carmona Villarreal y por el tipo de abuso del que fue víctima hemos tomado la decisión de hacer por única ocasión el siguiente comunicado el dolor por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija el día de ayer en consecuencia hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes mi hija tiene todo nuestro apoyo dice Arturo Carmona y respaldo el dolor es mucho y no voy a dejar pasar esta situación Dios está con nosotros y lo firma Arturo Carmona Rodríguez mi familia muy agradecida por todo el apoyo y la comprensión y lo repito lo firma Arturo Carmona Rodríguez que que tremendo yo es es algo que no me entra no puede ser digo y finalmente dejar a a los hijos a cualquier edad corren peligro yo he sabido de abusos a bebés abusos a bebés no 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 es inimaginable inimaginable todo todo esto y también esta posición de Arturo pues si enterándose tantos años después porque en el momento para algunas niñas para algunas víctimas es imposible siquiera hablarlo siquiera y como fíjate como mencionaba también ahí en lo que Melanie en el testimonio de Melanie como la hacen pensar que no sucedió que no sucedió la confunden y como esta persona se escuda más de cinco años ¿saben en qué? en el amor en el amor a la abuela en que estaban pensando en no causar todavía más daño a la abuela pero la verdad siempre llega decían por ahí y dicen precisamente las abuelas la verdad tiene patas cortas pero siempre llega ahora ya lo saben los tres padres porque Melanie tiene a sus tres papás Cruz ha sido un padre también para ella por supuesto y la verdad va a llegar y la justicia también compañeras ahora nos enlazamos después del maravilloso estreno que tuvo ayer Rocío Sánchez Azuara con el super rating que tuvo ayer hasta el foro de acércate a Rocío bravo bravo buenito ¿cómo están? Adis Mónica Gustavo muchas gracias por el apoyo pues nos fue re bien les cuento y bueno esta tarde vamos a tener en acércate a Rocío la historia de una mujer que asegura vivir en depresión desde hace 20 años por culpa de su esposo está ya bien desesperada y dice que ya no quiere vivir más pero además les tengo una sorpresota Rosita Pelayo nos cuenta también cómo salió de la depresión mucho que aprender de esta gran mujer hoy en Punto de las 5 de la tarde por supuesto en Imagen Televisión los esperamos qué bueno querida Rocío felicidades güerita y te veo al ratito es una mujer maravillosa la Rosita que ha pasado y una historia de vida bueno impresionante así es te abrazamos desde aquí Rosio querida beso grande a los tres a su cielo Rocío en Punto de las 5 de la tarde en 15 minutos terminamos este programa nos seguimos se sigue se sigue se queda usted aquí en Imagen Televisión con Rocío Sánchez Azuara acércate a Rocío por cierto le llevaste unos vinitos a Rosita en Navidad y dale no puede uno de verdad sí pues éramos las dos solitas bueno pues sí le llevaste unos vinitos a la señora no ella me la tenía ella te la tenía ella te la tenía pero nos todos así como dice ella copichuelas unas copichuelas copichuelas bueno la semana pasada hablamos en exclusiva y totalmente en vivo con la joven Ainara Suárez y sus abogados quienes denunciaron ante las autoridades a Carlos R Julián G Axel A y Nicolás B por el delito de presunta violación equiparada y a Patricio A y a Jocelyn H mejor conocida como Jostop por el delito de pornografía infantil la influencer decidió romper el silencio y en sus redes sociales respectivamente el 8 de marzo el día de ayer pues ella habló y vean lo que dijo no de no creerse a ver yo antes de hablar lo que tengo que hablar que voy a hablar de estepitar mucho contra esta señora o señorita o esta quiero escuchar las compañías por favor bueno lo que pasa es que aquí lo que se necesita y daremos en un momento es la respuesta legal por parte de la víctima que me parece que legalmente es como tenemos que tener los testimonios lo que los invito miren vamos a ver vamos a escuchar lo que realmente dijo Jostop la influencer que acabamos de presentar en este video que tanto se menciona patética generación muy bien fíjate utilizar las redes sociales para decir a unos menores de edad pinches nacos la tenía en el piso de las greñas y luego pues no le puedo parar la pudiza peuteiza que le o sea perdón yo no la veo empática no la veo buena onda y luego saca un video esta señora o señorita Joss esta y aparte cajetea a todo mundo y dice también soy mujer y luego dice la desinformación de los medios de comunicación un linchamiento mediático lo que tú hiciste sacando imágenes de una menor de edad golpeada humillada que aparte había sido violentada y violada eso no es un linchamiento mediático pregunto yo luego desde el titulito patética generación y luego dice que ella lo repudia diciéndole la palabra de cuatro letras es como repudia la violencia y luego lo que quiere es publicidad cálmate Lady Gaga cálmate Madonna cálmate Maluma que las vas a hacer mundial si me parece una patética youtuber ante este video y después de varios años tres años la joven decidió tomar cartas de forma legal y con ayuda de un equipo de abogados denunció penalmente a sus agresores el primer comunicado que enviaron se describen los delitos que se imputan a cada uno de los a cada uno los hechos y aclaran que cuando ocurrió esta lamentable situación Ainara tenía 16 años también señalan que todo lo anteriormente narrado afectó significativamente a la joven que tomó terapia por un año y medio y después de múltiples pláticas con expertos se decidió iniciar un proceso penal en contra de los involucrados pues por supuesto ¿no? bueno pues ahora que les parece si recordamos juntos específicamente cuando Ainara y sus abogados explicaron de primera mano por qué denunciaron por presunta posesión de pornografía infantil con todas sus letras a Just Stop veamos hay una mujer que se dedica a las redes sociales que está jode y jode y ch*** y ch*** a ti con sus comentarios y con tus y sus ataques la conoces por qué lo hace le hiciste algo ¿qué pasa? además hay una diferencia abismal de años entre ustedes sí no yo no la conozco obviamente la ubicaba porque tiene millones de followers no la conozco en persona jamás tuve una conversación con ella incluso en 2018 intenté buscarla nunca me contestó el mensaje me bloqueó de hecho entonces no, no la conozco no sé no sé cómo ella llegó a mí exactamente pero no nos conocemos justo como mencioné Ainara fue una situación muy compleja que trae muchas consecuencias para ella tanto familiares personales y sociales y es cuando se ve envuelta en una pelea que es como el tema principal del video de esta youtuber el video de patética generación en el que menciona la pelea pero al mismo tiempo hace referencia de haber recibido el video pornográfico que se grabó el día que violaron Ainara y es por eso que se presentó la denuncia por el delito de pornografía contemplado en el artículo 187 como dijo Javier párrafo cuarto en contra de Jocelyn H y Patricio A ok y mira Gus a lo que me preguntabas hace rato cuál era mi opinión lo importante es saber por qué se está denunciando a Just Stop a Jocelyn H y bueno voy ante el video de Just Stop defendiéndose el equipo legal de Ainara Suárez envió un comunicado que dice en relación con los comentarios de Jocelyn H en el video subido el día de hoy en su canal manifestamos lo siguiente número uno la denuncia de hechos se presentó en contra de seis personas por dos delitos tal y como se manifestó en el comunicado en el que se resguardaron las identidades de las y los denunciados muy importante esto coincidimos en que la cobertura mediática debe respetar la presunción de inocencia perfecto dos denunciamos que Jocelyn H por haber adquirido en caso de haber descargado el video a sabiendas de su contenido almacenado reproducción y publicitado una videograbación de una menor de edad de índole sexual conductas sancionadas como delito por la ley penal nuestra prueba es su propio video patética generación en el que manifiesta haber recibido y tener dicho video y describe su contenido así es la publicación del comunicado y la denuncia fue para exhortar públicamente a las autoridades a actuar conforme a derecho y tengamos justicia para Ainara la difusión en redes y medios permiten que sea Ainara quien cuente su propia historia cuatro la exigencia de justicia desde luego abarca a los también denunciados Axel A Carlos R Nicolás D y Julián G por violación equiparada y tanto ellos como Patricio A y Jocelyn H por pornografía en caso de ser encontrados culpables dicen los abogados aquellos como menores de edad al momento de los hechos tendrían una sanción privativa máxima de cinco años mientras que Jocelyn H como mayor de edad tendría una pena de prisión máxima de catorce años yo creo entonces la bronca es más fuerte para ella todavía ante la aparente confusión respecto a de que los no aparece pues no aparece sentido común y como recomendación para cualquier persona si te llega material con contenido sexual de una persona menor de edad pues denúncialo no lo bajes y guardes ni reproduzcas ni mucho menos lo describas y publicites por views likes y dinero pues yo creo que está muy clara la explicación por parte de los abogados de Ainara Suárez de por qué esta denuncia a seis personas no únicamente a la influencia de la violencia yo también quisiera comentar que si esta señora porque digo tampoco es una niña Just Stop está ejerciendo y ejerció un juicio en contra de una menor de edad víctima de violación y revictimizada en ese video y revictimizada por ti no te indignes y mejor dicho Just Párale Just Stop sí porque además yo creo que no es la mejor manera la mejor manera es poniéndote al tiro con la gente con los medios de comunicación agrediendo es lo que finalmente haces tú en tus redes hay aquí un delito de por medio que tú evidenciaste a través tienes que ser responsables yo tengo programas de YouTube Mónica también Adis también tú también vamos siendo responsables porque además y si los abogados te dijeron que te callaras yo creo que poco te ayudó tu discursito del día de hoy y dejar claro que bueno esta supuesta pena porque son respetamos la presunción de inocencia ok pero porque para ella podría ser mucho más largo la prisión porque ellos eran adolescentes cuando violaron a Aynara exactamente y esta señora ya era mayor de edad y yo creo que no puedes querer dar una explicación a la sociedad poder una friega o sea regañándola a la gente yo creo que regaña a la gente que te pase ese contenido y enfrenta tu caso te quedan con Rocío Sánchez ya está el escorpio del volante en la entrevista que me hizo tarde fuerte bye ay Gustavo que sea mañana no no no